que estamos grabando, con una charla de Mariano Wessler, Mariano Wessler es uno de los fundadores de Digital House, y es, creo yo, uno de los institutos de enseñanza, él nos va a decir mejor qué es Digital House, solamente una presentación, uno de los institutos de enseñanza, de enseñanza digital más exitoso que hay hoy en la Argentina, y creo que además mucha gente se está capacitando ahí, y queríamos que Mariano nos dé una presentación y nos dé la visión de hacia dónde ve la educación, cómo ve la educación en el futuro, por dónde piensan que va a pasar, y después, sobre esta charla, vamos a hablar con Gustavo Moyeri, con el doctor Zicoldi, decime Gustavo si estoy pronunciando bien tu apellido, y vamos a hablar mucho sobre cómo es la medicina en Israel, y cómo es la tecnología hoy en un hospital donde están insertados en un país donde la tecnología hoy es de punta, así que vamos a ver cómo trabajan ellos. Mariano, cuando vos quieras, empezamos. Mariano está en su auto porque tiene un problema familiar y está yendo a su casa, pero no quiero dejar de dar esta charla, y bueno, te escuchamos, y nosotros no necesitamos que nos mires, vos hablás nomás. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Perdón primero porque es bastante poco ortodoxo esto, pero me siento cómodo, digo, no tengo problema en hacerlo de esta forma, y quédense tranquilos que esté mirando el tránsito. Perfecto. Bueno, mi nombre es Mariano Wexler, soy, sí, uno de los fundadores de Digital House, en lugar donde transmitimos habilidades digitales, digo yo, se las pasamos a otros. ¿Por qué? Porque en algún punto las adquirimos en otro momento, bastante lejos ya en el tiempo, hace como 23 años que estamos en la industria, algunos, en una industria que tiene 23 años, de hecho, pero no tiene más que eso. Y es una industria que, yo lo comparo hoy, hago siempre una metáfora, la humanidad venía caminando por un terreno más o menos conocido, veníamos construyendo cosas de este lado, y de golpe, caminamos, 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 nos encontramos con un río. Y del otro lado del río, empezaron a aparecer unas oportunidades espectaculares, inicialmente allá lejos, en el 99, algunos decidieron cruzar nadando para el otro lado, y empezaron a construir del otro lado casas, edificios, organizaciones, empezaron a nacer nuevas personas del otro lado, pero la realidad es que de este lado del río, queda un montón de gente, un montón de gente, un montón de organizaciones, queda un montón de mundo del lado tradicional. Y cuando digo tradicional, no estoy hablando solo del uso de la tecnología, porque yo tengo un criterio muy claro respecto de que lo digital no es tecnológico, sino que es una forma de hacer las cosas nuevas. Una forma que muchas veces en medicina es bastante poco eficiente, llamémoslo, porque a nosotros nos gusta equivocarnos. Ustedes, espero que no les guste tanto equivocarse. Digo, equivocarse haciendo software es una cosa, equivocarse tratando personas es otra. Pero necesitamos equivocarnos, necesitamos tener errores, aprender de ellos, porque estamos experimentando en el terreno nuevo, del otro lado del río. Y entonces, habiendo sufrido durante 14 años la falta de talento, algo que todavía no dije, pero ahora lo voy a comentar, durante 14 años, hace 20 que falta gente en la industria, 20 no, pero 17, digo, che, esto hay que resolverlo. Yo aprendí a programar como todo judío que se precie después del barbitzúa con la guita de las tías que me regalaron, compré una Commodore y aprendí a programar. O sea, cuando a veces se preguntan por qué hay tantos rusos en esta parte de la industria, es porque hicieron el barbitzúa entre el 86 y el 89, 90. Y nada, nos pareció todo fascinante, fascinante. O sea, decía, espera, espera, yo estoy creando valor, en ese momento no lo pensaba así, ¿no? Era mucho más pendejo y pensaba otras cosas, pero yo estoy creando cosas solo con mi cabeza, no hay materias primas, no hay nada, lo único que necesito es tener un baño cerca, en ese momento una Coca-Cola o la necesito café. Es una industria increíble en ese sentido. Siempre sentimos la necesidad de que haya más gente. Yo la canalicé dando clases en la Escuela Técnica Org, 27 años, me retiré, que también vamos a hablar de educación formal, me retiré de ahí hace tres, después cuento por qué. Tengo una empresa de software también, ahora estoy como director en el Banco Santander por esta necesidad que tienen las compañías tradicionales de tener a alguien que piense de la forma esta, con esta cultura que hablaba antes, la cultura de probar, chico, equivocarse, volver a intentarlo, medir, medir y medir todo lo que hacemos. Eso ustedes lo tienen bastante claro. Cualquier estudio clínico al final son datos. O sea, cuando uno termina de entender que las medicinas son estadísticas, se deprime un poco porque los informáticos creemos que nos pueden cambiar placas como la computadora, pero con el tiempo entendemos que no. Medir y equivocarnos. Y probar de nuevo y centrarnos mucho en el usuario. Hay una característica de la industria que es nos obsesionan nuestros usuarios. Estamos obsesionados con que nuestros usuarios tengan experiencias increíbles. ¿Por qué? Porque es muy fácil irse a otro lado. Entonces cuando vos bajás un poquito tu calidad, pasar, como digo siempre yo, de Frave a Garbarino, porque algún dato de Frave a Garbarino, y este ejemplo en algún momento lo vas a tener que cambiar porque Garbarino casi que no existe más, son 10 teclas. Vos con 10 teclas te pasabas de Frave a Garbarino. Antes tenías que agarrar el auto, moverte por la ciudad, encontrar estacionamiento. Si te atendías mal, agarraba la licuadora y te ibas a tu casa. Y en términos de educación, en digital, la verdad es que volcamos mucho lo que habíamos experimentado en los últimos años. Tenemos cuatro bases que para nosotros son fundamentales. Una es que la gente tiene que aprender a aprender porque la realidad es que dentro de dos meses gran parte de lo que aprendiste va a haber cambiado. Con lo cual, si vos no transmitís la habilidad de aprender, de hacer research, de investigar, de actualizarte, estás formando a alguien que tiene, es perene, digo, dura un año en la industria. Por lo tanto, también nos encanta aprender las bases, aun siendo un curso muy corto. Son cursos de seis meses. Los iniciales que tuvimos, ahora tenemos de dos años unas carreras. Pero el curso de seis meses nos gustaba ir, no en súper profundidad, porque en seis meses te metés en la profundidad, no avanzás en lo pragmático. Pero sí ciertas cosas que decíamos, esto que es profundo, los pibes lo tienen que aprender. Y las pibas lo tienen que aprender. Aprender haciendo, la única forma es hacer y hacer y hacer y hacer, que es otra de las cosas que nosotros bregamos mucho dentro del aula. Y también metimos los conceptos que para nosotros son fundamentales respecto de, para nosotros los alumnos son una audiencia que no está obligada a escucharnos, que en realidad, si no llamamos su atención, les da lo mismo escucharnos o no. Eso yo lo sufría en la escuela secundaria. O sea, la escuela secundaria, López, por definición, no quiere escucharte. En realidad están ahí obligados, pero pueden no escucharte. E inclusive no les importa siquiera no aprobar la materia. Está todo bien. Ya no es más un drama llevarse materia hasta diciembre. Digo, conceptualmente, en esta generación, ¿no? Entonces la única forma de tener que, de lograr transmitirles, parte de lo que vos tenés que transmitirles, es captarlos como una audiencia. De hecho, a mí me quedó el vicio. Yo hablo muy mal, y me la paso puteando en cualquier clase, no importa con quién esté hablando, porque yo con los chicos tenía que putear, no putearlos a ellos, sino decir malas palabras, porque me levantaban la cabeza y me miraban y decían, hijo, mierda. Y entonces tenía la atención de los adolescentes durante 30 segundos y cuando lo iba perdiendo decía culo. Ahora, entre el culo y mierda, me escuchaban. Y terminaban aprendiendo a programar. Pero, ¿por qué los trataba como una audiencia? Bueno, en Digital consideramos lo mismo. Que lo que hay que hacer es captar la atención de toda esa gente para que aprendan lo que nosotros queremos que aprendan, que es en definitiva lo que nos vienen a pedir, ¿no? No es solo programación, no es de industria, hay de todo, hay diseño de experiencia de usuarios, marketing digital, trabajo con datos, todo lo que tiene que ver con data science, data analytics, machine learning, son un montón de técnicas que se trabajan con datos y que son, bueno, de hecho, en la medicina se usan muchísimo, muchísimo. Pero siempre con este concepto, ¿no? De transmitirle habilidades al otro en una especie, y de hecho lo estoy usando mucho últimamente, pero, ¿qué es una residencia médica sino alguien que sabe laburando al lado de alguien que recién aprendió y todavía no lo hizo nunca para transmitirle parte de la experiencia? Bueno, en algún punto lo hacemos con micro grajeas porque contra la residencia lo que hacemos acá es un chiste, pero hacemos eso, hacemos el aprendiz, lo podemos llamar el Padawan y el Jedi durante seis meses en un formato de aula que ahora es virtual porque no nos quedó otra el año pasado, pero que eso también nos dio la posibilidad de empezar a entrenar gente o transmitirle conocimientos a gente en otra geografía donde no tenemos sede, donde no tenemos oficinas, nada, con lo cual también al final terminó siendo una ventaja y nos dio un potencial que hasta ahora no teníamos. El secreto yo creo de todo lo que hicimos en digital es habernos tomado en serio gran parte de lo que muchos hablan que hay que hacer en la educación pero nadie lo hace. La Orte es un ejemplo de un lugar donde cuando me dicen no, mirá la educación, yo siempre contesto a los amigos, digo, miren que no hay que irse a Finlandia para copiar un método educativo de escuela secundaria, tenés una en Núñez y una en Almagro de mucho más cerca que Helsinki, digo, está acá nomás, no hay que irse tan lejos y la verdad que es un sistema educativo increíble donde en algún punto yo lo equiparo a lo digital porque el centro del colegio es el alumno, el centro del colegio es el alumno. Ese es el secreto, Mariano. Yo estoy convencido de eso, ayer fue la entrega de diplomas, yo siempre cuento que en el colegio hay 5 barra 6 personas que saben cómo está tu hijo o tu hija en cada una de las materias, hija, hijo, hije, a veces lo aclaro, a veces no lo aclaro, digo, que no se ofenda a nadie, 5 o 6 personas y cuando algún pibe o piba bocha una prueba, prueba, estamos hablando de prueba del secundario, ¿no? ¿Se acuerdan cuando teníamos que dar solo 3 hojas para rendir un examen? Y para nosotros era el fin del mundo. Bueno, esas pruebas. Cuando bochan una prueba, lo que pasa es que a los 2 días alguien del colegio llama a los padres. Hola, ¿cómo está, Francisco? Mirá, Josecito bochó matemática, no estamos preocupados, no estamos preocupados porque no le va mal, pero bueno, es una señal, la vamos a tener en cuenta y la vamos a monitorear. Bueno, después arriba de eso tengo un montón de otras cosas que creo que son el secreto, pero para mí la base es que la escuela está obsesionada con que los pibes aprendan y están orgullosas del outcome que tienen, de lo que sale del colegio, están orgullosas del resultado de su trabajo. De ahí para arriba todo lo demás está por encima de ese ladrillo. Si no tenés ese ladrillo, meté los contenidos que quieras, meté la tecnología que quieras, meté a los genios conceptuales de la educación que quieras, lo que te va a salir es una mierda. O sea, no te va a salir una persona formada con valores o principios que piensen en el resto de la humanidad, digo, te va a salir una porquería con un montón de experiencias hechas adentro. ¿Te puedo preguntar algo, Mariano? Porque vos acabás de decir algo muy importante. Digo, no solo lo que vos le enseñás teóricamente, sino el tema de los valores, como que en otro lado ya no se le da importancia porque muchas veces lo que te dicen es bueno, ya es otra generación y esto lo tiene... Muchachos, yo les quiero. Justo vengo hablando con unos amigos respecto de que hay una generación que es un poquito mayor que yo, creo, o le pegan el palo, de padres que en algún punto no sé si son fiacas, no sé cuál fue el tema, pero que en algún punto abandonaron un poco a sus hijos a la buena de Dios. Digo, no a la buena de Dios sino a, bueno, hacer lo que quieras porque yo ya no me puedo pelear más. Sería como el título del libro. Bueno, y eso, eso es el fracaso en que la gente joven adquiera valores y adquiera... Sí, pero ¿sabés por qué? Porque también los padres delegan eso, delegan a sus hijos en el colegio. Ya a mí me ha pasado de estar en reunión de padres y decirle a la madre, escúcheme, señora, su hijo llega tarde todas las clases y que te contesten lo querés venir a despertar. ¿Vos? No, yo no, es su hijo, señora, o sea, en última instancia que se quede libre. los pesan cualquiera alrededor de su vida personal. Si yo también en el colegio, o sea, ¿por qué van a tener, ¿por qué le van a prestar atención a un ser humano que le ponen adelante y le dicen, mira, este es el profesor, cuando el profesor se para adelante del aula y lo único que vas a recitar contenidos que ellos pueden ver en TikTok? No importa, no importa, lo que tenés que hacer es captarle la atención de alguna forma. No sé cuál es el método, yo tenía el mío que de hecho lo abandoné, yo decidí dejar de dar clases porque dije, yo voy a ir preso. Yo el primer día de clase hacía un convenio de confidencialidad en donde lo que pasaba en el aula quedaba en el aula. Entonces, ustedes imagínense la nena de 17 años vuelve a la casa, la madre le pregunta cómo te fue al colegio, increíble, pero no te puedo contar porque hicimos un convenio de confidencialidad con un señor de barba gordo de 48 años. O sea, en esta época nueva hubiese ido preso o hubiese salido una nota en el diario a los tres días. Entonces dije, yo ya no puedo dar más clases, le dejo el lugar a alguien más joven. Ahora, por suerte, me aceptaron a la comisión directiva de la escuela y entonces puedo seguir colaborando con el colegio que lo quiero mucho desde otro lado. Pero, ¿por qué le van a dar valor? ¿Por qué van a escuchar a alguien si ni siquiera los padres se ponen en posición de vos me tenés que escuchar? Y no es que me tenés que escuchar porque soy la autoridad, digo, tengo que ser tu papá, tengo que ser tu mamá, si desde ahí no arrancás con valores, ¿cómo sepa transmitir si lo pues en el colegio? Yo siempre cuento en el colegio vos vas al baño después del recreo y en el colegio hay 2.600 pibes en cada sede de 12 a 17 años. Y entras al baño después del recreo que en el baño hay toallitas para secarse la mano con papel y no hay una toallita en el piso, todas las toallitas están adentro del tacho y no en un recreo, en todos los recreos. Puede ser que en algún momento en algún baño termine siendo un bardo una vez al año. Pero para mí eso me muestra mucho la comunidad que hay adentro. Después arriba de ese ladrillo, ojo, que tenés que meter una cosa que me gusta contar del colegio es cómo aprendimos que era la campana de Gauss nosotros. Yo entro a un aula, te dibujo la campana de Gauss en el pizarrón, te digo, muchachos, muchacha, la campana de Gauss, esta distribución, el tipo descubrió que se daba normalmente en un montón de momentos de la vida por métricas y medidas la distribución así, y tirar la pelotita, excelente. Y me voy y voy a cobrar el sueldo. Digo, ya está, ya enseñé. El profe nuestro lo que nos hizo fue medir 300 veces una pelotita de ping-pong con un calibre. 300 veces, ¿sabes lo que es medir 300 veces una pelotita de ping-pong con un calibre? Y anotar la métrica, lo que medimos, piki, 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 piki. Cuando terminamos de hacer eso teníamos un programa porque programábamos, porque éramos técnicos, donde graficábamos los números esos. ¿Y saben qué se dibujó en la pantalla? La campana de Gauss. O sea, porque está en todos lados. La única diferencia es que no nos vamos a olvidar en la vida qué es la campana de Gauss, cómo se forma, porque no es que la aprendiste, la viviste. Bueno, lo que hay que tratar de hacer es transmitir conocimiento a través de las experiencias. Por lo menos ese es mi criterio y lo que a mí siempre funcionó en los 27 barra 30 años que doy clases. Y que los disfruto y la paso muy bien haciéndolo. De hecho, acá estoy charlando con ustedes. Yo estoy pasando genial a pesar de estar en el auto. Les pido disculpas de nuevo. Espero que esté saliendo todo más o menos normal dentro de lo posible. En Digital House ¿están aplicando el mismo principio? ¿El tema de los valores tiene tanto que ver con la educación? La verdad que es una población un poco más grande. Nosotros tenemos alumnos de 17 a 65 años. By the way, que no lo dije, pero acá hay un montón de gente y cada vez que tengo más de dos personas en audiencia necesito decirlo. Ustedes, sus hijos, hijas, hijas, sobrinos, nietos, lo que tengan, aprendan a programar ya. Porque lo que hay es laburo. O sea, en un país que tiene dos dígitos de desocupación, hay empresas que tienen dos dígitos de sillas vacías. O sea, en nuestra región, no nosotros, todo Latinoamérica, si nos hubiésemos avivado, si nos hubiesen dado bola hace 30 años, no tendría que haber un solo desocupado. Ni uno. ¿Y vos creés que una persona de 65 años pueda aprender a programarse un problema? No solo lo creía, no solo lo creía, sino que lo vi en vivo con gente que vivía en la Digital House de 65 años y aprendió a programar. Decime una cosa, ¿y cuál es la... ¿qué ves en el futuro de enseñanza con todo lo digital? Porque la realidad es que no solo programar, ustedes están haciendo enseñanza, ¿no? Con métodos digitales. ¿Para dónde van los métodos digitales? ¿Para simulación? ¿Para qué tipo de enseñanza? Para un montón de tecnologías seguro, pero para mí principalmente para la customización, para llegar al uno a uno. Otra de las cosas que yo siempre digo es que con los datos que generamos nosotros, las experiencias son uno a uno. O sea, Jeff Bezos de Amazon te dice, nosotros tenemos que poner al usuario en el centro de su mundo, no del nuestro, del suyo. porque cada uno tiene un mundo y para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros hay un Amazon. Bueno, para cada uno de nosotros tendría que haber un banco, para cada uno de nosotros tendría que haber un sanatorio, para cada uno de nosotros tendría que haber un colegio. Entonces, yo creo que con tecnología lo que vamos a terminar haciendo es customizar mucho los caminos educativos de cada persona, generando la posibilidad de explotar el potencial de cada uno desde donde cada uno disfruta aprender y no desde donde hay una norma que dice que hay que. O sea, si me preguntan a mí el gran problema del sistema educativo es que es tan grande y el Estado necesita controlarlo que existe algo llamado Ministerio de Educación que lo que hace es normalizar pero es entendible, vos tenés que controlar a nueve millones de alumnos en todo el país si no lo normalizás no llegás a la eficiencia. Bueno, justamente la tecnología una de las cosas que logra es eficientizar a través de la tecnología y no por normalizar o por proceso. Bien, perfecto. ¿Y la medicina necesita programadores para vos? ¿Qué decís? Si nosotros fuéramos programadores ¿seríamos mejores médicos? ¿Podríamos aprovechar mejor la medicina? No sé si programadores pero seguro me gustaría que ustedes supieran de datos De datos seguro De datos seguro y algo deben saber porque insisto uno termina claro pero poder armar sus propios yo me la paso viendo modelos de cuestiones médicas hoy vi unos pibes que están cultivando células cancerosas de cánceres líquidos para hacerle 70 pruebas con diferentes medicamentos al cultivo y evaluar cuál es el mejor tratamiento posible y menos tóxico para las células sanas de la persona bueno lo primero quiere llevar un modelo un modelo escalable que vos puedas no testear a dos porque lo estás haciendo a mano sino a través de la tecnología testear 5 millones de eso por semana y ofrecer la guía para el mejor tratamiento para cada persona bueno de esas compañías de esa industria que se llama GELTEC en nuestro subsegmento hay un montón de proyectos montones de proyectos de todo tipo de todo tipo desde monitorear el estado de las muestras ¿te la estás poniendo la crema? Mariela tenés abierto el micrófono perdón perdón no pasa nada me gusta yo estoy en el auto hay gente que está atendiendo me parece muy bien esperemos que mejore después de ponerse la crema hay un montón de compañías que están vendiéndose en eso y lo que sí podría pasar si ustedes conocieran un poco más de cerca el potencial de la tecnología yo creo mucho en el origen de las ideas para mí cuanto más cerca estás de un dominio yo dominio llamo a pedazos de conocimiento el dominio del campo el dominio de la mesina cuanto más cerca estás de un dominio mayor es la posibilidad de que vos encuentres potencial en la tecnología para resolver algún problema de tu dominio vos no podés hacer GELTEC sin tener un médico sería como ridículo bueno no podés hacer software para campo sin ir a pisar bosta de campo digo otra vez experiencia entonces saber manejar esas cosas saber el potencial saber cómo funciona la inteligencia artificial yo creo que les daría a usted la posibilidad de generar ciertos conceptos que después se tendrán que juntar con otros seres humanos para llevarlos adelante lo cual tampoco es un problema nuevos productos para esa industria que está creciendo tanto que es la industria del GELTEC perfecto la pregunta que vos quiero volver al tema de los datos que vos nos dijiste antes que para nosotros podría ser muy útil entonces para vos los datos es mucho más que un Excel esa es la realidad podríamos manejar cosas mucho más superadoras que un Excel si supiéramos manejar datos en serio hasta hace un tiempo el Excel lo era todo sigue siendo una herramienta hermosa la quiero mucho pero la realidad es que el Excel comparado con las herramientas de análisis de datos que hay es un juguete para personas cuando hablo de análisis de datos estás hablando de trillones de datos que el Excel ni siquiera no los puede ni almacenar con algunas herramientas algunas tecnologías que lo que permiten es en algún punto hacer análisis parciales y después terminar de generar la unidad por una cuestión simplemente de tamaño de muestra de bases y de ahí empezar a encontrar correlaciones ¿Cuánto tiempo se va a aprender a manejar datos para un médico? ¿Cuánto tiempo le podría llevar? ¿Cuatro meses? Para mí sería ideal que pudieran hacer dos cursos de seis meses que son cuatro y media y en realidad dos cursos de cuatro meses y medio uno es Data Analytics que quizás muchos de ustedes ya manejan porque es con herramientas existentes hacer analítica de datos herramientas no el Excel el Excel es el primero pues hay otros cinco en el mismo curso para adelante analítica de datos te permite usar herramientas existentes para hacer análisis de información y el siguiente paso que se llama Data Science Data Science es fabricar tus herramientas a través de escribir el código para procesar datos y ahí la libertad es total porque no tenés límite de botonera ahí escribir ¿Incluye estadística Mariano? Sí, bueno es parte hay un repaso de estadística descriptiva hay un repaso de lo que es una reclusión lineática hay un montón de repasos no es que se enseñe dentro del aula pero se repasa lo que uno en algún momento vio en la vida porque se usa se usa mucho para y te hago una última pregunta y después abro el capítulo para que te pregunte para que te pregunte quien quiera el tema de la simulación ¿entra en el área de ustedes? ¿entra en el campo de ustedes? Sí ¿a nivel programación? ¿programación para simulación por ejemplo médica ¿pueden hacerlo? alguien alguien que sabe programar podría hacer simulaciones médicas sin problema porque en definitiva es un programa una simulación es un programa más complejo menos complejo no es que te sentás y armás un simulador solo ¿no? o sea hago el chiste siempre que nosotros cuando jugábamos a la computadora veíamos el Pac-Man y nosotros mirábamos y decíamos yo esto lo puedo hacer no solo decíamos lo puedo hacer sino que hacías el Pac-Man hoy te sentás a mirar el FIFA 2021 y atrás del FIFA 2021 trabajaron 4.000 personas o sea ya no lo podés hacer solo tenía su gusto eso de que lo que estaba jugando era tan sencillo vos lo podías fabricar pero ya no existe más sigue existiendo podemos seguir jugando el Pac-Man pero no lo fabrica solo una persona y por otro lado también para las simulaciones si vas a necesitar un equipo pero claramente podés ser parte de ese equipo perfecto no sé si alguien quiere hacer preguntas yo Carlos adelante vale Mariano un gusto conocerte la verdad fascinante tu charla yo tengo un poquito más años que vos pero soy programador desde los 16 y también me compré la comodora así que me sentí muy identificado con tu charla perfecto no sé quién está hablando para ver el apellido pero ah sí el barbizuá está bien está bien no va a pasar igual igual se consiguió otra manera pero la verdad que me sentí muy identificado con tu charla y tenés una claridad de conceptos fascinante por eso lo que quería aclarar que para nosotros la ciencia de datos es algo muy importante en la medicina y se están haciendo muchas cosas inclusive en nuestro hospital están haciendo sobre todo les va muy bien con el análisis de imágenes radiografías diagnósticos con inteligencia artificial eso ya está operativo les aviso a todos que lo sepan porque el hospital está muy avanzado y tiene un equipo de inteligencia artificial que ustedes pueden consultar para sus proyectos también el departamento de informática médica está en tema ciencia de datos y me interesó mucho me voy a notar como alguno de tus alumnos para el curso de ciencia de datos porque siempre se aprende algo de esos cursos siempre se se puede crecer así que un gusto y muchas gracias por la charla me alegra si uno se uno terminó a ver cuando terminaste de darte cuenta que la medicina es matemática y la verdad es que el año pasado con toda la mierda esta digo viste decía no porque primero nos la pasamos viendo datos de curvas y de esto y de estimaciones y demás pero después con las vacunas dice no esta vacuna te cubre el 95% entonces te miraba viste te miraba en él y dice y qué significa eso papá mira significa le dieron la vacuna 100 y que 5 se murieron digo no es que a 100 los cubrió el 95% yo creo que hay 5 que se murieron de todo lo que era la vacuna bueno eso es estadística o sea todo lo que estamos escuchando en los últimos dos años respecto de toda esta mierda es estadística estadística pura todo el tiempo eh nosotros me divierte mucho se lo quiero decir que esto no tiene nada que ver con los míos cuando me hablan de que el virus mutó la gente piensa el virus va a cambiar y se le cae un brazo eso me parece fascinante no porque el virus es inteligente y muta no muchachos digo mira si va a ser inteligente digo nada se copió como el orto y funcionó mejor de pedo esa y esa contagia a todo el mundo pero no es que lo hizo adrede porque estaba tratando de ser mejor esas cosas me divierten mucho porque trato de de putear a la gente que me la dice básicamente y explicarle que carajo pasa pero sin ser médico muy bien alguna pregunta más algún comentario bueno María nos fue un placer escucharte y por ahí en algún momento te convocamos de vuelta para una charla sobre datos o cosas así y te invitamos si querés quedarte a escuchar va a haber dos colegas nuestros de Israel que van a contar un poquito del trabajo que ellos hacen allá y la tecnología que manejan muchísimas gracias gracias por la invitación perdonen la desprolijidad del auto espero que no haya molestado de ninguna manera fue muy muchas gracias muy amable bueno gente tengo el placer de presentarles a dos queridos argentinos que están trabajando en Israel hace mucho tiempo uno es el doctor Gustavo Moyer que es el jefe del servicio de cirugía máxilofacial y cabeza y cuello de allá que yo le pedí que nos mostrá la tecnología que está manejando para reconstrucción y bueno todo lo que implica la cirugía de cabeza y cuello y también está acá el doctor Sef Goldi que es un gran amigo mío él es el jefe del servicio de anestesia cuidados intensivos y tratamiento del dolor los dos trabajan en el mismo hospital en el Davis Carmel Medical Center de Haifa en Israel con Sef tengo mayor conocimiento de su carrera porque él es anestesiólogo y hemos compartido muchas en muchos encuentros académicos y también amigos él fue el presidente de la sociedad europea de anestesia lo cual yo creo que fue un gran orgullo para todos nosotros que él estuviera ocupando ese puesto además fue el director del diploma europeo de anestesia que trajimos en algún momento a la Argentina y todavía Lola es ese curso o ese examen que dan ustedes cuando terminan la residencia tiene que ver con este desarrollo que había comenzado a hacer hace muchos años en Europa y bueno ellos me mandaron un currículo muy breve me gustaría ahora sí presentarlos a ellos para que hablen y para que nos expliquen cómo trabajan allá y seguramente les vamos a hacer preguntas porque siempre es muy muy interesante ver cómo se manejan las especialidades en otro país así que no sé quién quiere comenzar si vos Gustavo o Sef quién quiere comenzar ¿Cómo estás? Hola Gustavo podés subir tengo problemas en subir la 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 pongo yo la pongo yo entonces la podés poner para ser más fácil sí primero muchas gracias un gusto estar con ustedes un placer para nosotros recibirlos aunque sea virtualmente bueno entonces me tenés que decir cuándo paso cada cada slide sí pues como como vos nos presentaste Francisco Sevi y yo trabajamos juntos en el hospital del Carmel un hospital que pertenece a la obra social más grande del país ubicado en el norte en el monte de Jaifa y fuera de que Sevi y yo somos muy buenos amigos también compartimos muchas cosas relacionadas con lo que él hace y lo que yo hago que le acabo el cirujano el anestesista es una pareja en el hospital y en el quirófano ahora relacionado con lo que escuchamos antes hoy la tecnología es algo que ya está o sea si yo yo terminé la facultad de medicina en el 84 empecé mi especialidad en San Juan de Dios en el 85 fui a a seguir mis años recientes en el San Juan en el Virgen de Rocío en Sevilla y lógicamente terminé el rango de Jaifa pero los cambios tecnológicos no eran muy grandes o sea los escalones eran escalones que se iban subiendo lo que vimos en estos últimos años es una cosa que primero es fascinante es un desafío sobre todo para nosotros porque como dije nosotros pertenecemos al mundo viejo y tenemos que también por responsabilidad no solo propia sino por las residentes que estamos formando entrar en un mundo que es un desafío y el desafío este lógicamente nos permite a nosotros como yo digo reinventarnos y a través de eso también mejorar lo que pensamos que hasta hace poco tiempo era lo mejor Jeff empezá para adelante un poquitito acá estamos viendo el hospital donde estamos trabajando ¿podés Jeff ¿me escuchás? Sí, sí están viendo la Sí, perfecto bueno lo vemos bien lo que yo les voy a mostrar simplemente es algo que si bien lo desarrollamos lo desarrollamos mucho en la cirugía de maxilofacial de cabeza y cuello pero la tecnología es una tecnología que abarca todos los campos o sea lo que lo que nosotros hacemos hoy en día se hacen todos los servicios en los hospitales de Israel se crearon centros tecnológicos que los cirujanos pueden ir programar su operación incluso con ingenieros tecnológicos que no tienen que estar sentados en nuestro hospital sino que pueden estar en otra ciudad o en otro país y programar la operación en forma virtual y volcarla después en el quirófano lo que permite un mejor tratamiento más rápido menos morbididad menos mortalidad y bueno específicamente en nuestro campo nosotros aprovechamos toda esta tecnología en todo lo que sea malformaciones maxilofaciales me imagino que en el hospital Francisco en el hospital también hay cirugía maxilofacial ¿no? si, si, si hay un grupo bueno por ejemplo en todo lo que sea cirugías ortognáticas malformaciones cráneo faciales síndromes donde cuando yo empecé todo lo hacíamos en un papel de celofán montábamos la operación en modelos de estudio y después cortábamos de acuerdo al ojo o sea hacíamos las ostectomías de óseas como teóricamente la regla y el lápiz nos decía y después lógicamente el resultado era en base a lo que programamos hoy en día ya no es necesidad hoy en día el cirujano en el servicio se sienta en la computadora tiene el planing el programa de cirugía que ya está ya está building o sea él lo que hace es apretar un botón empieza a hacer la operación en forma virtual determina dónde él va a querer en este caso una operación ortognática dónde van a estar en forma definitiva los huesos fijados en base a eso ya se determina cuál va a ser el profil estético de ese paciente y los resultados son simplemente espectaculares donde en forma objetiva esto era lo que yo hacía en el 84 lo que vieron antes seguí pasando pasa para adelante se un poquito bueno es lo que donde estábamos nosotros y donde estamos ahora seguí seguí para adelante seguí para adelante sistemas de uno para atrás para atrás una para atrás los sistemas de una otra más para atrás otra más para atrás te fuiste mucho para adelante bueno está bien empezamos simplemente dale para adelante una para adelante podés otra más otra más ahí existen en hoy en día sistemas de digitalización como nos explicó el muchacho anterior espera ahí donde no no para atrás no te apures yo te voy diciendo donde nosotros podemos programar como le decía programar dejalo ahí programar hoy en día la operación en forma virtual tenemos impresoras que nos permiten sacar placas de cortes si son tejidos blandos o tejidos duros y tenemos impresoras que nos permiten hacer impresión de huesos artificiales lógicamente es como es como meterse en una película en el futuro ahora este tipo de tecnología no solo se está desarrollada en el campo mío seguí para adelante este es un caso de por ejemplo cirugía microvascular donde se hace una obstetomía de mandíbula en el momento nosotros recibimos las placas de corte las placas que nos permiten cortar para la reconstrucción ósea parte de la fíbula con los vasos sanguíneos y hacer una microcirugía que es instantánea inmediata y exacta seguise para adelante como les decía por ejemplo neurología donde se permite hacer una impresión exacta de los riñones del paciente ver y determinar cuáles son los límites del tumor y hacer una resección de un 100% segura donde lógicamente con las técnicas viejas era basándose en una tomografía que nos daba una dimensión que no era la exacta seguise el caso de ortopedia donde el ortopedista puede otra vez determinar dónde está ubicado el tumor en este caso de la tibia hacer una placa de resección y de reconstrucción inmediata seguise 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 yo les estoy mostrando lo que se está haciendo en el hospital o por ejemplo en otorrinolaringología reconstrucciones de oído interno de tráquea seguise todo basado o en el caso de ustedes que se puede hacer en caso de una anestesia dificultosa por todo tipo de patología hacer una impresión inmediata de la tráquea y de los de todo el sistema respiratorio y envíase a eso preparar una intubación que está basada en el modelo exacto del mismo paciente que lógicamente sin esta técnica iba a generar mucho más trabajo capaz una falsa vía seguise en el caso de operaciones de tórax como ustedes ven un tumor que toma la clavícula y se mete en el pecho otra vez volvemos a la tecnología que se utiliza en el caso de operaciones de oído donde nosotros hacemos una impresión exacta de la anatomía ósea del paciente hacemos focación del tumor y ya preparamos la resección en forma virtual para entrar en la operación y hacerlo en forma exacta y lo que va mostrando CF como lo ven ya está en todos los campos en cirugía vascular y endovascular en este caso un abdomen en la neurisma craniopastías oculoplastías por trauma oncología deformaciones y lógicamente lo que estoy mostrando ahora posiblemente de acá uno o dos años sea el pasado ahora en forma personal lo que sí les puedo resumir que el desafío para nosotros la vieja generación sobre todo en el campo quirúrgico si bien nos llevó a mejorar ciertos aspectos del trabajo pero sí lo que yo veo con mis residentes que la cirugía que es simplemente no solo es conocimiento también manualidad le generó un poquito de problemas sobre todo cuando se ve se encuentran con casos que intraoperatorio tienen que cambiar el tipo de operación por ejemplo cuando se hace una endoscopía de glándulas salivales y hay que sacar piedras cuando en el momento se les complica tienen que hacer una sialodectomía de cuello ahí ya se ve el choque entre la la vieja guardia y la nueva guardia por eso yo pienso que la tecnología es buena nos está llevando a una mejor medicina a una mejor cirugía pero me atender no hay que olvidarse de lo que aprendimos y yo pienso que hay que darle a los chicos de la nueva generación no solo lo que el mundo moderno les está enseñando sino lo que nosotros traemos con nuestra experiencia yo pienso que todavía estamos lejos de despedir la vieja medicina como me dice un colega jefe de cirugía general el problema nuestro que hoy en día un nuevo residente tiene que abrir un estómago y tiene problemas en reconocer la anatomía y qué hacer pero bueno ya es una cosa que es es un pensamiento personal pienso un universal te puedo hacer una pregunta Gustavo todas estas reproducciones en 3D es para programar mejor la cirugía que vas a hacer o alguna de estas piezas sirve para reemplazar algo digamos algún hueso algún no sé mira lo que hacemos es si por ejemplo otra vez ahora yo te contesto en mi campo en cirugías estéticas es muy importante cómo cortás y mover los huesos porque al fin y al cabo cuando viene una paciente que no le gusta la cara y quiere ser más linda es muy importante el resultado final porque donde va el hueso va el tejido blando o sea si el maxilar superior lo cortás mal y lo avanzás mal o lo bajás mal ya le estás cambiando toda la relación nasolabial ahora cuando lo sigamos ¿cómo? es exacto la reproducción que vos es exacta exacta hoy en día es uno a uno uno a uno no solo eso que la osteotomía es exacta entonces tenés menos pérdida de tejido óseo cuando estás fisurando el hueso y segundo que ya las placas de retención vienen programadas para hacer una fijación exacta entonces cuando nosotros hacemos las osteotomías de maxilar de malares de órbitas de mandíbula ya venimos todo programado nosotros simplemente es como el Waze viste cuando mi hermana viajando por acá de la Plata Citibel me decía vos te acordás cuando éramos chicos mi papá bajaba a la ventana y preguntamos cómo vamos de un lado a otro ahora vos pones el Waze y a veces vos no le crees pero el Waze nunca se equivoca ¿no? y es lo que pasa ahora o sea para nosotros esto es el Waze muchas veces tu instinto de médico cirujano más viejo dice no, no puede ser pero si haces lo que el programa te dijo es exacto pero como lo voy a repetir muchas veces esta programación o este avance tecnológica lleva a los nuevos cirujanos simplemente cuando tienen que volver a las técnicas viejas como les di el ejemplo de una endoscopía y si hay una endoscopía para sacar y tienen que después hacer una si hay una endoscopía no saben abrir el cuello porque ellos conocen la anatomía a través de una fibra óptica ¿no? sacan ¿puedo hacer un comentario y meterme en la charla de Gustavo? sí, claro hola me encanta lo que está diciendo porque yo siempre una cosa que siempre jodo digo mirá la gente comía con cucharas sopas en el pasado y alguien inventó el tenedor y no tiramos la cuchara a la basura porque queremos salir tomando sopa digo esto que está diciendo casi que tendría que ser una materia en medicina la tecnología te ayuda hay un cartel muy lindo en la Panamericana que puso Alistua que dice la gente no tiene suerte tiene datos que para mí eso habla de mirá si ya sabés cómo va a ser y lo guías si es el wey dale bola al wey porque el wey tiene datos salvo estés en una zona medio complicada porque el wey para ahorrarte dos minutos te va a hacer cruzar si Jordania no tiene ningún tipo de prurito en nada el tipo te va a hacer cruzar cualquier cosa perdón igual si Jordania no fue el mejor ejemplo de mi vida pero está buenísimo lo que decir hay que mantener las viejas las viejas técnicas las viejos aprendizajes los viejos conocimientos y casi que tendría que ser una materia porque la tecnología no va a reemplazar al ser humano no lo va a reemplazar en su totalidad eso no va a pasar o sea todo el mundo habla de esa distopía de no va a pasar o sea ese conocimiento de la experiencia es fundamental para cualquier profesión y en medicina creo que muy especialmente perdón es que me metí en la charla de otro vos sabes Francisco que nuestro amigo Mutuo CF que yo lo aprecio mucho también por su calidad y capacidad como anestesiólogo muchas veces tenemos una una intubación una intubación dificultosa vos sabes muy bien en el campo de maxilofacial y en ti muchas veces vos te encontrás con vías aéreas que no son las ideales sobre todo en trauma o en oncología y vienen los varios profesionales que están debajo de CF y te traen la fiber optic y te traen y viene CF con la vieja técnica pone el endoscopio se fija bien y pone el tubo como cuando Messi metió el gol para clasificarnos a lo que voy y ese es el resumen la tecnología nos tiene que acompañar pero tenemos el desafío de seguir enseñándole a las nuevas generaciones como unir lo que nosotros sabemos que es la medicina básica cada uno en su campo con lo que te ofrece la tecnología y eso va a ser una mejor medicina porque si llevas toda una tecnología sos un técnico no sos un médico perfecto por otro lado vos como jefe de servicio no podés ir a nuevas generaciones la tecnología no existe muchas gracias Gustavo no te vayas que después te preguntamos quiero darle la oportunidad de que muestre un poco el equipamiento anestesiológico que se maneja en su hospital en su servicio y después podemos preguntarle a los dos a los tres cuando vos quieras bueno muchas gracias por la oportunidad de verte Carlos de nuevo y tener el placer y el honor de presentar el último Ateneo del año cuando nos estamos acercando ya a las fiestas a Navidad Año Nuevo y desearles desde la Tierra Santa desde Nazaret desde Belén unas muy felices fiestas sobre todo se la merecen los médicos con lo que estuvieron pasando toda esta época con la cuestión del COVID de la corona etcétera etcétera lo que les quiero contar primero les muestro alguna foto de Jaifa Jaifa es una ciudad Carlos Bolaviste es una ciudad que está a orillas del mar y tiene playas muy buenas estos son los palacios del Baha'i una secta de persa de Irán que es una especie de mezcla de todas las religiones modernas ahí se puede ver a la izquierda un edificio blanco alto es la facultad de medicina a orillas del mar mediterráneo y por supuesto Jaifa tiene el equipo campeón de fútbol que con Gustavo estamos ahí en la tribuna alentando al equipo esta es una vista aérea del hospital Carmel lo que quiero presentar voy a empezar hablando sobre McDonald's hay una teoría un sociólogo americano que se llama George Ritzer y él creó la teoría de la McDonald's acción él dice que es increíble cómo está influyendo en nuestra vida la la teoría administrativa de McDonald's que dice que todo depende de la eficiencia la calculabilidad la predictabilidad y el control eso son lo que eso es lo que los administradores de nuestro hospital generalmente quieren inculcarnos que es manejar el hospital y manejar a los pacientes todo como una especie de ciencias exactas y el cálculo etc y dice este sociólogo mira alrededor y te vas a sorprender cómo influye la esta esta filosofía de vida de McDonald's como que los pacientes nuestros son hamburguesas son todos iguales y hay que hacer la mayor cantidad posible de operaciones una detrás de otra la teoría contraria que es la que todos nosotros queremos practicar es la personalización del tratamiento donde cada paciente es un mundo y no hay que actuar automáticamente todos sabemos que la anestesia está compuesta por tres componentes principales la analgesia la hipnosis y la relajación para la relajación existe un monitoreo que es el Train of Four que fue realizado y presentado por primera vez en Boston en los años 70 y por el grupo de Hassan Ali para la hipnosis se está manejando mucho ahora el Bis el Bispectral Index en cambio para la analgesia no tenemos ningún monitor ningún monitoreo específico y todo todo eso es porque en realidad cuando el paciente está durmiendo no podemos utilizar el VAS el Visual Analog Scale la Escala Visual Analógica del Dolor preguntarle al paciente cuánto le duele de 1 a 10 porque el paciente está durmiendo y necesitamos algún monitoreo más exacto porque prácticamente estamos funcionando como un pálpito racional el pálpito racional que tenemos cuando decimos bueno si el paciente le sube la presión debe ser que le duele o probablemente si tienen una tajicardia o otros parámetros indirectos eso está influyendo en nuestra decisión de cómo tratar al paciente en ese momento nos basamos en parámetros indirectos uno de esos parámetros que nos hacen pensar que los pacientes no son hamburguesas no son todos iguales es lo que nos enseñaron siempre de manejarnos por miligramos por kilogramos de peso del paciente que si queremos dar opiáceos por ejemplo calculamos tantos miligramos por tantos kilos de peso y eso nos va a dar la pauta de cómo cuánto hay que darle y todos sabemos que eso no es cierto existe una interacción sinérgica entre la hipnosis y la analgesia y tenemos que combinar las drogas del punto de vista específico para cada paciente y entonces si o damos demasiado y entonces el paciente va a tener hipotensión o depresión respiratoria etcétera o fenómenos colaterales como las náuseas y vómitos luego de la operación y por otro lado si damos demasiado poco todo lo contrario va a suceder y todo eso es porque no tenemos una forma de medir exactamente la analgesia que queremos dar a nuestros pacientes y hay que tener en cuenta todas estas cosas todos estos parámetros del paciente la edad qué tipo de operación otras enfermedades que tiene la definición del dolor es tal que no podemos manejarla cuando el paciente está durmiendo porque nos basamos generalmente en una apreciación subjetiva del paciente en cambio esta gente que desarrolló en Jaifa un monitor para el dolor y quiero aclarar que no tengo acciones en esa compañía no me pagaron para dar esta charla lástima sí pero como como presidente de la sociedad europea me dio mucho orgullo presentar este monitoreo que yo lo veo que está está funcionando cada vez más y se está expandiendo increíblemente en todo el mundo este monitoreo este monitor maneja más que nada la no cicepción del paciente es decir el dolor está compuesto y está dado por todo tipo de fenómenos del sistema nervioso simpático y tiene sus manifestaciones en los distintos órganos entonces lo que hizo esta gente es crear una especie de multiparámetro multivariable que detecta todo tipo de manifestaciones del sistema simpático y lo convierte utiliza cuatro sensores que están en una en este en este es muy parecido a la oximetría de pulso pero mide la temperatura periférica del paciente tiene también un fotopletismógrafo que analiza la 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 amplitud del pulso un sistema de respuesta galvánica de la piel de la epidermis que por ejemplo si el paciente tiene transpiración es una manifestación del sistema simpático que puede hablar de dolor y entonces va influye en el algoritmo y acelerometría que mide el movimiento todo esto se integra en un una especie de algoritmo que da una escala de 0 a 100 cuando de 10 a 25 es la analgesia correcta por debajo de 10 estamos dando demasiadas drogas anti drogas analgésicas y por encima de 25 el paciente tiene dolor y hay que incrementar el uso de los analgésicos estos sensores parecidos a la oximetría de pulso con una con estas electrodos que son descartables por supuesto por dos motivos primero porque no se puede usar para todos los pacientes el mismo no sería higiénico y por otro lado porque la empresa quiere cobrar para vender quiere vender estos estos electrodos lógicamente de todas formas este es el algoritmo que es un poco complejo de explicar que da un número digital como lo pueden ver aquí ahí tienen los cuatro parámetros que les comenté antes y por ejemplo fíjense el monitor de arriba todo parece normal la presión parece normal la saturación el pulso sin embargo el null el nociception level así se llama el monitoreo está mostrando 35 por encima de 25 el paciente tiene dolor este este aparato ya existe hace varios años y está demostrada la validación clínica en distintos papers que fueron publicados en todo el mundo o sea que tal como lo presenté antes nos faltaba un monitoreo de analgesia y parece ser así como el bis para la hipnosis y el neuromuscular train of four para la relajación lo más probable es que el null es el monitoreo que faltaba les doy acá un ejemplo cuando recibimos los primeros aparatos en nuestro hospital los llevamos a la sala de partos y comparamos las contracciones que tiene la la mujer en ese momento con lo que medía el null y la correlación era estupenda fabulosa se veía exactamente como un espejo la medida de analgesia de la paciente cuando hacemos un bloqueo y una y una anestesia general conjunta combinada nunca sabíamos en forma exacta si el bloqueo trabaja si funciona en cambio ahora por ejemplo una operación de artroplastía del hombro hacemos una anestesia general y además aplicamos el bloqueo supraescapular en este caso y ustedes pueden ver en el monitoreo como en el momento que el bloqueo comienza a funcionar de repente los valores del null bajan y muestran una analgesia tal que nos permite hasta cerrar los anestésicos inhalatorios o bajar la cantidad y la dosis de otro tipo de analgésicos manejándonos con el null podemos ahorrar el uso excesivo de distintas drogas este otro caso por ejemplo en las operaciones de columna vertebral cuando participan los potenciales evocados vienen los técnicos y nos dicen que no usemos anestésicos inhalatorios que no usemos relajantes musculares y estamos limitados muy limitados en la cantidad y el tipo de drogas que podemos dar hasta el tiva conectamos al paciente al null y aquí podemos ver como en las distintas etapas de la operación el paciente no tiene dolor lo que hicimos ahora estamos haciéndolo un estudio de los distintos periodos las distintas etapas de las operaciones de columna vertebral manejamos el null y cuál es la respuesta que tiene el paciente en los distintos estadios para poder construir una especie de recomendación qué etapas son las que más duelen al paciente y manejar la anestesia en las distintas dosis de acuerdo de acuerdo de acuerdo a esto por lo tanto como les decía parece ser que encontramos el eslabón perdido que era el monitor que maneja la analgesia durante las operaciones este otro monitoreo en la misma operación de hombro que les comentaba es el NIRS que es el monitor que analiza la oxigenación cerebral o sea cuando los cirujanos nos obligan nos piden que bajemos la presión del paciente para que no haya sangrado y que puedan ver mejor siempre tenemos miedo de dañar la circulación cerebral y con este monitor podemos controlar la circulación cerebral y a veces subir o bajar la presión de acuerdo a esto o hiperventilar al paciente para que tenga vasoconstricción y de esa manera manejar la oxigenación esos son los adelantos este es la especie de cajero automático que nos da las drogas los opiáceos en la sala de operaciones cada uno viene con su tarjeta magnética y maneja la cantidad de fentanil o por ejemplo que recibimos o de morfina y devolvemos a la máquina también los restos que no utilizamos este es ya casi termino este es el protocolo que usamos ahora para las operaciones de OFA opioid free anestesia anestesia libre de opiáceos también en las operaciones de Gustavo la estamos empezando a utilizar los pacientes se despiertan mucho mejor los podemos extubar más temprano sin utilizar los los opiáceos y con el nol que les comentaba antes todos los médicos de mi servicio tienen este algoritmo cómo manejarse con la anestesia libre de opiáceos utilizando el nol para estar seguro de que no estamos produciendo ningún daño al paciente y que no tiene dolor y no influye del punto de vista hemodinámico entonces si el nol está por debajo de 25 está bien y si está por encima de 25 considerar otro tipo de técnicas te escucho Carlos tienen entonces el nol en todos los kilófanos nosotros hasta ahora compramos cuatro aparatos y lo manejamos especialmente en las operaciones largas operaciones cortitas mucho sentido no tiene pero poco a poco es un vicio cuando te empezás a manejar con el bis el nol y el train of four sabes exactamente dónde está el problema a veces la presión sube y la gente usa el propofol para bajar la presión pero probablemente el propofol no es la solución ahora con el nol sabemos que ese paciente está hipertenso porque está hipertenso y no porque le duele y hay hipertensiones que hay que tratarlas de otra forma hay que tratarlas con beta bloqueantes o con alguna otra cosa yo puedo decir disculpame que gracias al nol la convivencia en el quirófano entre el cirujano y el anestesista mejoró mucho más porque siempre está la pelea no quiero que sangre bajame la presión arterial usted la conoce no Francisco entonces es universal es universal no es una tecnología que acá estamos recién aprendiendo digamos esta tecnología que permite medir la analgesia esta que vos presentás es la que se desarrolló en Jaifa y me parece sumamente completa hay alguna otra por ahí que habla de la variabilidad de la frecuencia cardíaca nosotros todavía no la tenemos y nos encantaría tenerla tuvimos a prueba en el hospital uno de los equipos pero bueno nos parece sumamente interesante tenerlo algún día y la que quería preguntarte es que otro cambio importante viste vos por el uso del nol además de poder usar menos opioides viste alguna otra cosa los opioides el hecho de usar menos opioides te cambió mucho la situación con los pacientes nosotros todavía no estamos en eso usamos mucho remifentanilo que bueno bien como vos sabés una vez que lo cerraste se acabó y bueno quizás todavía no estamos en esa etapa te puedo dar un ejemplo de otra 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 cosa muy práctica las enfermeras de otorrino de repente nos dijeron que los pacientes que pasaban operaciones largas con remifentanilo tenían muchas náuseas y empezamos a utilizar el nol y bajamos increíblemente la dosis de remifentanilo porque ya no nos manejamos de acuerdo a miligramos por kilogramo nos manejamos de acuerdo al nol y a veces estaba casi cerrado es increíble como bajamos la cantidad del remifentanilo y de repente las náuseas desaparecieron perfecto a mi me gustaría saber si alguien quiere hacer más preguntas quiere hacer un comentario o quiere preguntar sobre cualquier otro aspecto de la medicina o de la anestesia yo tengo alguna otra pregunta para hacer si alguien hay gente muy tímida acá ese es el problema no a mi lo que me gustaría preguntarte sobre varios aspectos que seguramente son interesantes en Israel hay todo un sistema que es igual en todos los hospitales para todos los médicos o difieren en distintos lugares hay gente que trabaja de una forma hay gente que trabaja de otra hay hospitales públicos hospitales privados eso tiene variación Gustavo vos también cualquier aporte que quieras hacer lo que más nos llamó la atención en los primeros años cuando trabajamos que la medicina pública es muy superior a la medicina privada como fue en la Argentina hace muchos años atrás probablemente la cobertura que existe en este país en Israel es completa quiere decir que no hay nadie que no tenga una mutual las mutual las mutuales grandes cubren el 100% las grandes y las más chicas cubren el 100% exacto el 100% de la población cada uno le descuentan del sueldo a cada uno de acuerdo al sueldo o sea que el pago no es fijo gente que gana poco dinero paga poco y los que pagan los que ganan más pagan más es un porcentaje del sueldo y tienen cobertura completa en todos los campos de la medicina es decir que no hay medicina privada hay medicina privada cuando uno quiere digamos ya elegir a un cirujano específico yo me acuerdo que una vez me preguntaron cuando yo era el vice director del hospital el subdirector me preguntaron dígame doctor cómo puede ser que para una operación de corazón no podemos elegir al anestesiólogo entonces yo les dije miren en un en un sistema público se maneja como en el avión usted no sabe quién es el piloto pero nadie va a poner ninguna empresa va a cometer el error de poner alguien que no es responsable como piloto porque es el nombre de la firma es el es el prestigio de la de la empresa lo mismo pasa en los hospitales en la medicina privada podés elegir al cirujano y quizá tengas tengas que esperar un poco menos que te llegue el turno de las de las operaciones pero en general los hospitales públicos tienen mejores equipos tienen en caso de que se complique es preferible el hospital público y no y no el privado que tiene menos laboratorios menos terapia intensiva etc acá el doctor Ejido que es el jefe de servicio nos pregunta o te pregunta si los anestesiólogos en Israel también se ocupan de los cuidados intensivos exactamente el 80% sí hay un 20% que son independientes pero todavía en Israel el 80% es combinada las dos cosas ¿cuántas horas trabaja un médico anestesiólogo? si tiene un horario es a terminar ¿cómo es el hospital? de 7 de la mañana a las 3 de la tarde es el trabajo normal después de las 3 de la tarde lo que trabajas te pagan fee for service es decir por caso recibís el pago por caso y eso por supuesto que aumenta muchísimo el sueldo pero el trabajo normal son 8 horas y un cirujano que tiene que hacer una cirugía de 10 12 horas ¿cómo es la vida? es decir empezás a cirugía de 10 12 horas y la terminás vos la terminas tras un buscano te pagan aparte te pagan distinto ¿cómo es Gustavo? bueno hoy en día ¿contestás vos? contesta dale dale hoy en día tenemos un sistema de renumeración que es un reloj digital que cada persona que entra a trabajar a través de una aplicación introduce el horario que entras del trabajo y sale de trabajo donde esas horas están relacionadas con el el tamaño del puesto que tiene o sea hay gente que trabaja un 100% gente que trabaja un 80% gente que trabaja un 20% ahora ese sistema determina que si te quedas más tarde de las horas de trabajo te renumeran esas horas como trabajo adicional perfecto perfecto lógicamente a través de ¿cómo? no no te escucho te escucho no lógicamente a través de un sistema de que el jefe de servicio controla que pero es todo computarizado o sea que los que trabajan los administradores tienen en forma automática cuál es el horario que el profesional hizo durante todo su mes para bien y para mal o sea vos podés determinar si en vez de estar el 100% querés estar el 80% y el 20% que no trabajás te lo sacan de los días de vacaciones ahora tanto Gustavo como yo tenemos práctica privada hay hospitales privados en Jaifa Gustavo tiene su clínica privada y yo combino la práctica privada por la tarde algunos días con la práctica privada dentro del hospital público otros días o sea que al fin y al cabo no hay nadie en medicina que esté desocupada en Israel no existe la desocupación en medicina Ustedes tienen la Joint Commission una vez me comentaste ¿en tu hospital estaba la Joint Commission o me equivoco? ¿a qué te referís? La Joint Commission ustedes adoptan los protocolos de la Joint Commission y ellos los auditan o me equivoco con otros cristianos Ah, sí la la acreditación de los americanos sí sí decidió decidió los dirigentes de las distintas mutuales decidieron aplicarla y casi todos los años vienen últimamente fue una gran decepción ver cómo se manejaron los americanos con el COVID y mucha gente tiene dudas si hay que gastar tanto dinero en traer a Joint Commission para aplicar la medicina americana cuando en realidad ellos se manejaron con el COVID en forma mucho más precaria de lo que se manejó Israel por ejemplo por otro lado por otro lado lo que nosotros decimos que cuando vienen a nuestro país tratan de implementar normas que están bien para los hospitales americanos y también para la mentalidad americana muchas veces las normas de trabajo no van con la mentalidad o la idiosincrasia del médico argentino que trabaja en Argentina o el israelí que trabaja en Israel o sea acá hay un conflicto muchas veces un ejemplo un ejemplo por ejemplo cuando llegaron los americanos de la Joint Commission nos preguntaron ¿por qué no ponen bien claro cuando el paciente firma que está de acuerdo con el tipo de operación etcétera ¿por qué no se comprometen qué tipo de anestesia van a hacer? y nosotros le dijimos que lógicamente que es imposible comprometerse al tipo de anestesia porque muchas veces tenemos que cambiar de idea a veces queremos hacer una raquidia y no funciona a veces hay pacientes que no están dispuestos que le pongan el tubo etcétera etcétera entonces queremos estar cubiertos y la idiosincrasia de Israel es una y la de América probablemente sea otra la pregunta sobre la educación continua de los médicos en cada servicio ¿qué incluye? incluye ateneos reuniones ¿es parte del tiempo que utilizan en el trabajo ¿cómo lo realizan? las reuniones son en horas de trabajo por ejemplo si llegamos al trabajo a las 7 de 7 a 8 tenemos las reuniones y a las 8 de la mañana recién empezamos las operaciones tenemos reuniones de anestesia y reuniones de terapia intensiva hay reuniones semanales de todo el hospital y tenemos ahora los últimos años la videoconference que son reuniones con presentaciones que hacen médicos de otros países y la interconsulta también nos permite por intermedio del video presentar casos difíciles a colegas nuestros de América o de Europa y discutir discutir esos casos bueno la corona realmente el COVID creó ahora la medicina virtual en todo el mundo prácticamente pero así se maneja no sé si algún médico tiene mayor dedicación a temas académicos o a la enseñanza se le da alguna facilidad o algo para ese tipo de actividades como se promueve bueno la mayor parte de los hospitales están afiliados a las a las los colegios de medicina y lógicamente estos médicos tienen horas que se dedican a la facultad de medicina y las facultades envían a los estudiantes a los hospitales también para recibir cursos y para presenciar las actividades clínicas del hospital disculpame en cirugía nosotros tenemos un sílabus que los residentes tienen que completar en los 4 5 6 años que dure esa operación donde si es un R1 2 o 3 lógicamente cirugía es mucha técnica y muchas veces ya en el primer año nosotros le hacemos un favor al residente que le recomendamos que conviene que vaya a ser patólogo y no ser un cirujano medio que frustrado o sea que también tenemos un filtro y eso es responsabilidad del jefe y de los de la gente un poquito mayor que está en el servicio para ir formando gente que va a ser buena y no mediocre con todo lo que y cómo hacer para seleccionar gente que va a ser buena y no mediocre la vas evaluando año a año le vas dando vos te acordás que Maradona siempre decía que para ser un buen futbolista necesitas tres tres cosas cabeza corazón y coordinación acá no es diferente necesitas la cabeza pero eso puede ser muy inteligente o no ser cirujano también es corazón es personalidad un cirujano capaz que no puede ser patólogo o un médico de niños pero si no tenés coordinación tener la cabeza y el corazón no te van a ayudar es como un futbolista que están las inferiores no todos llegan ahora vos te vas dando cuenta porque lo vas viendo crecer y ves cuál es el límite ahora llega un momento que vos ya sabés que el chico no va a pasar ese límite no importa lo que lo que vos le enseñes o el tiempo que va a estar en un quirófano entonces tu responsabilidad es simplemente decirle hasta acá anda a otra profesión porque si no no vas a llegar a lo que vos querés pero eso también es responsabilidad tuya como jefe de servicio y de la gente que tenés alrededor muchas veces entre los sueños y otra vez yo diré el ejemplo de fútbol cuántos chicos tenés en las inferiores y cuántos llegan a la primera ¿no? es lo mismo totalmente vos tenés un servicio de prequirúrgico y también un servicio de tratamiento del dolor allí ¿tenés médicos fijos en esas áreas o son médicos que van rotando? van rotando todo el tiempo van rotando sobre todo en el prequirúrgico en el dolor la medicina del dolor tenemos los médicos que más o menos están fijos aunque una o dos veces por semana vienen al quirófano y trabajan en todo tipo de operaciones en el prequirúrgico en algunos hospitales médicos que se están por retirar o que se retiran empiezan a trabajar en el prequirúrgico porque lógicamente es una zona donde es cómodo trabajar a esas edades avanzadas en la medicina del dolor también está manejada por anestesiólogos la mayor parte en Israel pero esta gente quiere trabajar de todas formas quiere quiere un poco de variación en su vida y no quiere estar todo el tiempo trabajando con los pacientes del dolor son un poco problemáticos y es una medicina un poco deprimente y es difícil y es difícil y es difícil no sé si quieren hacer preguntas alguien quiere hacer alguna pregunta yo veo yo veo yo veo gente conocida y gente de todas las edades entre el público la gente conocida no te pregunta los quiero los quiero felicitar por la paciencia que tuvieron aquí 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 sabés que acá son las doce y media de la noche ahora ¿no Carlos? así que sabía que te estábamos corrobando yo sabía que te estábamos corrobando bastante pero esos son los problemas viste de vivir tan lejos la otra vez tuvimos una charla con García Fernández también el pobre estaba a las doce de la noche estaba muerto y yo más o menos fresquito porque todavía eran las seis siete de la tarde chicos muchísimas muchísimas gracias a los dos ha sido un placer escucharlos gracias por transmitir la experiencia que tienen y gracias por estar presente te están dando las gracias mucho de los que estuvieron presentes y bueno siempre digo que es un orgullo para nosotros que ustedes estén haciendo ese papel en CAIFA de los argentinos importantes y el papel que ha hecho CEP en la medicina en la anestesiológica en Europa que es brillante bueno muchas gracias muchas gracias un abrazo para todos muchas gracias muchas gracias nos vemos felices fiestas muchas gracias felices fiestas felices fiestas ¡Gracias! ES! ¡Gracias!